Gracias. Quedan todavía 10 intervenciones pendientes sobre este punto. Voy a dar preferencia a quienes integran la comisión y han solicitado la palabra. Asambleísta May Montaño. Señora Presidenta, colegas asambleístas. Gracias. La verdad, hice la entrega de mis observaciones por escrito a la comisión y esta vez voy a hacer simplemente algunas reflexiones, porque indiscutiblemente ya podemos decir que esta ley está aprobada. Bueno, se dice que en el desarrollo de la competencia, que es lo que se pretende en el artículo 34, y ahí viene mi primera reflexión, se establecen mecanismos para precisamente facilitar, mejorar la competencia. Yo considero que lo que se establece en este artículo más bien son nuevos mecanismos tributarios, porque no se puede de esa forma ni desarrollar la competencia ni mejorar la competencia. Y el gran interrogante es, ¿qué ha pasado en el Ecuador en estos seis años, a partir del 2009, con el desarrollo de la competencia en telecomunicaciones? Nos quedan interrogantes y necesitamos más bien respuestas sobre el particular. ¿Qué pasó durante estos seis años en el desarrollo de la competencia en telecomunicaciones? Esa es la primera, la primera interrogante. La otra pregunta es, hubiese sido muy interesante debatir aquí temas profundos que no sean simplemente teóricos, para decir que queremos mejorar las oportunidades de acceso a buenos servicios en telecomunicaciones, o que estamos trabajando para reducir el precio de los servicios. En este momento, cuando hablamos del acceso de los ecuatorianos a los servicios de Internet, es claramente, podemos definir que hay una brecha digital en el país, cuando apenas el 30% de los ecuatorianos tienen acceso al Internet. Deberíamos estar discutiendo qué hacemos para profundizar la utilización de la banda ancha y para utilizar las redes inalámbricas que nos permitan llegar a la mayoría de los ecuatorianos, a este 70% de ecuatorianos que están ubicados en la clase media, en la clase económicamente desfavorecida y en las personas que se encuentran en la zona rural. Creo que esos deben ser los temas de interés. Algunos investigadores que han ubicado al Ecuador, cuando se habla de esta brecha digital en relación a América Latina, no al mundo, en relación a América Latina, entre los países medios en este acceso, se dice que el Ecuador debería trabajar hasta el año 2020 para eliminar esta brecha digital, pero que eso significaría inversiones de mil millones cada año, inversiones de mil millones cada año. Y en este momento se asegura que la inversión, y ustedes que han tenido acceso a los datos lo pueden confirmar, la inversión en el área de telecomunicaciones en el Ecuador es de apenas 300 millones. O sea que no solamente que la brecha digital tenemos que resolver, sino que esta brecha digital tiene relación con una brecha de inversiones. Tenemos que llegar a mil millones anuales para hasta el 2020, hacer que los ecuatorianos, que todos los ecuatorianos tengamos acceso al Internet. Porque eso va a significar mayor aportación para el fisco, porque eso tiene que significar mayor competencia, y porque eso va a significar mayor desarrollo económico. Yo creo que ya no es desconocido para nadie la relación que hay en el desarrollo de telecomunicaciones, de nuevas tecnologías, de acceso a nuevas formas de acceder a la comunicación con el desarrollo económico. Y la gran interrogante aquí es, ¿mecanismos legales como estos están incentivando la inversión en el área de telecomunicaciones? Pues claramente no. Y tenemos que ligarlo a lo que hablamos en el debate del día lunes. Estamos yendo en el sentido inverso. Cuando establecemos tributos y cuando estamos definiendo mecanismos que no estimulan la competencia, sino que son claramente especie de sanciones o castigos a quienes en alguna manera, porque no son los responsables de que no se haya desarrollado la competencia, están en el mercado y hayan ganado la confianza del pueblo ecuatoriano. Nos preguntamos, los ecuatorianos con libertad, creo que hemos decidido tener el servicio de una determinada operadora, de una determinada empresa, con libertad, porque la competencia no se ha desarrollado. No podemos castigar entonces a ese 73% de ecuatorianos, o a 7 de cada 10 ecuatorianos, que decidieron el servicio de una determinada empresa o operadora, porque la consideran más eficiente. Creo que los mecanismos tienen que ser positivos, no de castigo, sino de motivar a esa sana competencia. Y si tenemos una empresa pública que es una operadora, obligarle y exigirle que en mejores condiciones compita en el mercado para que gane mayores consumidores o mayores clientes. Porque yo leía y no entiendo, digo, algunas de estas empresas, para no pagar este tributo y para no recibir este castigo, de pronto tendrán que hacer una publicidad a la inversa. No queremos más clientes, señores, porque no queremos pagar tributos. Estamos caminando a la inversa. Si queremos motivar, si queremos atraer las inversiones, si queremos seguir mejorando en el desarrollo de las telecomunicaciones, si queremos ser más creativos, si queremos innovar, y sobre todo si le queremos dar al pueblo ecuatoriano las oportunidades de acceder a mejores servicios, de acceder al Internet, porque aquel que no está en el Internet ahora no está integrado al mundo, y si queremos darle al Ecuador las posibilidades de desarrollo económico a través de la utilización de estas nuevas tecnologías, lo que necesitamos darle al inversionista es nuevamente hay que insistir en eso. No es más tributo, señores, es confianza, es credibilidad, es motivación, porque finalmente ganador también va a ser el gobierno cuando recaude más, porque hay más competencia y porque hay más inversiones y porque hay más acceso a los servicios y porque el 100% de los ecuatorianos vamos a tener acceso al Internet. Tenemos que cambiar esa mentalidad de más control y centralismo. Ahora, no nos sentimos, no hay ninguna novedad, porque seguimos el patrón, seguimos el mecanismo, seguimos el modelo, más control, más centralismo y más tributos como castigo y ningún mecanismo realmente para incentivar y para motivar a la inversión. Quedan esas preocupaciones y hay que decirle al pueblo ecuatoriano claramente que cuando se establecen más impuestos y más tributos no hay ningún mecanismo de tener mejores precios y de tener mejores servicios. Los mecanismos tienen que ser diversos. Muchísimas gracias.